Hola, saludos, nos encontramos por aquí en Los Sin 4, continuamos viendo las familias y las generaciones por aquí y estamos en este gameplay y quiero mostrarles el panel inmediatamente para que veamos cómo vamos creciendo por aquí los bebés están creciendo, sabemos que en el episodio anterior Eduardo se convirtió en este hermoso bebé por aquí todos los vecinos, pues sus hijos están creciendo, se han convertido en hermosos bebés así que pues miren esto, yo había mostrado en uno de los episodios, no recuerdo cuál fue, pero si sigues las series sabrás por aquí habíamos dicho que ella había tenido gemelos, aunque lo corregí en el mismo episodio y dije que no que había nacido una primero y otra después, pues aquí lo tienen, ella fue la que nació primero y entonces ahora tienen a esta bebé así que tiene una neonata y un bebé, vamos a buscar por aquí rápidamente, lo que les quiero mostrar es que para que lo podamos ver por aquí en los paneles de acá, tenemos a Manuel Blanco, miren que hermoso bebé y pues la bebé de ella tenemos a Rocío Espinosa, miren que hermosa, ella ya se ha convertido en un bebé y es cautelosa, vamos a ver, se me olvidó ver por aquí, Manuel es también un bebé cauteloso están naciendo muchos bebés en el barrio por aquí vamos a ver, tenemos a Eduardo y Eduardo es inquieto, tenemos un bebé inquieto en el barrio y por aquí pues sabemos que Eduardo pues se convirtió en un hermoso bebé y es intenso, no le gusta que lo tengan al hombro, si no te has suscrito a mi canal suscríbete para que disfrutes de este gameplay, estamos viendo las generaciones, estamos disfrutando de todo de todo lo que se puede hacer dentro de los 5, 4, bodas, fiestas, acampar, de todo familias, vecinos, amigos, giras, de todo, de todo un poco así que te invito a que te suscribas a mi canal para que disfrutes de esta serie y hoy nos toca entrar por aquí con los Bermontes porque sabemos que las protagonistas son los Bermontes con los Rido Vigo así que vamos a entrar a ver que está pasando en la casa de los Bermontes vamos a disfrutarnos a Diana por aquí, a Mauro, a Ryan, a Dylan y pues a Tofu que sabemos que es un perrito así que miren que hermoso vamos a entrar para que nos podamos disfrutar a toda esta familia por aquí capítulo 1 y 2 explico bien de que va a tratar la serie así que si quieres, si es la primera vez que estás viendo uno de estos videos te invito a ver el capítulo 1 y el 2 para que puedas entender de que es lo que trata la serie bueno pues nos encontramos por aquí y Diana tiene muchos sueños así que vamos a que descanse un poco Mauro está hambriento vamos a hacer que Mauro pues se coma algo porque tiene hambre ¿qué haces? está haciendo un trabajo en la computadora o algo así y por aquí este chico ya se va a dormir, Ryan y Dylan también, creo que se retira no Dylan, vete a descansar porque pues hay que madrugar para la escuela, él es adolescente y vamos a ver por aquí Tofu, Tofu está dormido en el mueble miren esto, qué hermosa imagen Tofu pega, es, es, bueno, me encanta extraordinariamente quiero decir, o sea maravillosamente, espectacularmente con estos muebles, miren qué precioso se ve me encanta, miren qué hermoso se ve Tofu ahí combina perfectamente con los muebles bueno vamos a ver Mauro, cómete algo rico por aquí mientras que Dylan, cuéstate a descansar no sé si hiciste tu tarea no veo más las tareas de Dylan hace un tiempo ya en el inventario de Dylan así que pues no hay problema con eso entonces Dylan no conoce muchas personas todavía así que he abandonado a Dylan en la serie tenemos que hacerle una vida a Dylan también porque tú eres importante Dylan, así que no te podemos tener ignorado por aquí y pues tenemos que hacer que conozca más personas solamente conoce poquitas y por aquí ha conocido también a Katia su cuñada bueno vamos a ver Mauro Belmonte, vete a descansar ya que terminaste ok, vamos entonces a ponerle comida a Tofu porque pues se me olvida ok, Tofu tiene comida no hay problema entonces pues vamos a descansar Mauro porque mañana es otro día vamos a ver el calendario por aquí rápidamente había dicho que tenemos diferentes cositas colocadas así que cada día tenemos algo diferente por aquí pues va a ser un día ferreado para que los signangan lo que les dé la gana así que y por aquí tenemos este otro día ferreado pero esta es la festividad del día de hornear así que ese día vamos a estar viendo como los vecinos se juntan todos tienen invitados y se dedican a hornear a preparar bizcochos y de todo un poco que tenga que ver con repostería así que ese día yo creo que la habilidad va a subir un montón así que pero ese es el día de que los vecinos se comparten los pasteles o invitan familia vecinos, amigos, todo para compartir los pasteles y días después viene el día de la cosecha que es cuando se acerca la hermosa navidad así que entonces por aquí tenemos la navidad y tenemos pues una semana para que tengan sus clases los estudiantes y pues la gente vaya y trabaja y todo pero luego tenemos la segunda semana de navidad porque yo la tengo en 14 días para que disfruten toda la navidad haciendo lo que les dé la gana a los sin cuatro así que pues ahí nos vamos a disfrutar también tengo este otro día que hice que es la ayuda comunitaria así que esto es para que todo el mundo se ponga a limpiar diferentes clubes de vecinos de amigos o de familia y pues es el día para que todos limpiamos o sea donde todos los vecinos limpian es el día de limpieza de botar porquerías de limpiar y de todo un poco así que eso es un día un poco alocado pero es la ayuda comunitaria ya sabemos que existe el día del amor y por aquí este otro día feriado para que hagan lo que le da la gana les quise mostrar porque son días que puse feriado para que pues no todo sea la serie trabajar se pueden hacer tantas clases de días festivos con tantos temas y con tantas cosas que queramos nosotros escoger que a mí por lo menos eso del calendario desde que lo hicieron así a mí me encanta me encantan los clubes me fascinan los clubes Tofu, acuéstate vamos a levantar a esta chica para que ordene a Tofu a que se acueste a descansar vamos a dormir Tofu porque es hora de dormir no vengas a ladrar y a molestarme porque yo soy una mujer muy trabajadora y tengo que hacer muchas cosas le dice Diana así que acuéstate y deja descansar no vengas a despertarme por favor así que está molesta está molesta así que Tofu no vengas a molestar por aquí a Diana acuéstate a descansar porque pues ahí la vimos se levantó con coraje Diana bueno pues entonces yo voy a regresar en la mañana finalmente Tofu se acostó a descansar obedeció la orden de Diana bueno Diana ya se ha levantado así que vamos a hacer que Diana se prepare para hacer muchas cosas y entonces este ay se ha levantado enferma la pobre Diana pobrecita hay que comprar entonces medicinas con Diana por aquí porque si no vamos a tener un serio problema vamos a comprar las medicinas están en donde dice comprar regalos así que entonces pues por aquí buscamos unos cuantos potecitos para que los tengamos siempre en el inventario cada vez que uno de ellos se enferme pues tenga su su medicina al día no sé si ya tiene una cámara tenemos que tener cámaras con los zinc para poderle hacer fotos familiares y siempre como que se me olvida eso es parte importante por aquí parece que ellos tenían un gato así que pues bueno este chico ya también se ha levantado Mauro también fregalo si no te gusta que esté ahí Dylan ponte a fregalo y ayudale a tu madre tenemos por aquí a esta chica empezándose un buen baño vamos a ver tú te vas a ir a trabajar así que levántate porque ya tienes que ponerte al día tú también Dylan y y y y Brian usan la misma y Ryan usan la pero ¿para dónde tú vas con eso? ah es que te fuiste a trabajar sin lavarte los dientes se fue la chica a trabajar Diana se fue a trabajar así que vamos a dejarla tranquila entonces pero ¿por qué te bajas? ok vete y comete algo Ryan vete a comer algo tú también Dylan si ya terminaste vete al baño si va por el baño bueno esto es la mañana de los vermontes este padre está en el medio ven acá vete ahora ya tu padre terminó sárate que voy a usar el baño Tofu ¿qué haces? que te estaba regañando este ay con razón te estaba regañando Mauro tú eres terrible mira míralo este perro es terrible no voy a dejar te regañarlo en este instante cojai fo qué cochino eres mira ceremonial por beber del retrete vete a ceremonial a Tofu porque es que Tofu está tomándose esa agua envía en solitario un día te voy a acompañar Dylan pero te voy a poner entonces a que conozcas amigas amigas para que tengas tu club y pues te demos una vida social este chico le gusta hacer ejercicio miren ese cuerpazo porque le encanta hacer ejercicio esa atleta entonces quiere decir y yo creo que Diana Belmonte tendió esa ropa hace un tiempo ahí y la ha dejado colgada y no la ha recogido así que vamos por aquí a ser amigos contigo tú relacionate con compañeros del trabajo y vamos a ver Mauro Mauro tú trabajas hay que investigar por aquí no Mauro está hoy libre ofrecerle tu amistad él es paranoico sabemos eso así que pues lo tenemos por aquí es paranoico él se autodescubrió pero yo no me recuerdo cuál es así que eso hay que buscarle por aquí cuál fue el autodescubrimiento de él en el panel acá cuando vamos a gestionar o en cuando lo cambiamos de ropa pero eso yo lo hago más adelante bueno pues por aquí con Mauro lo que tenemos es verdad esta cantidad de personas que ha conocido necesitamos más vida social con Mauro así que hay que buscarle qué hacer no se lleva con llena compatibilidad mala Ryan ha conocido a veces en el trabajo con Judy pues tiene una buena compatibilidad Judy es la la mamá de Ignacio el esposo de Mercedes por aquí este Vermont así que a un Vermont tengo un rido vivo así que pues eso es lo que tenemos por ahora con él vamos entonces a hacer diferentes cosas con él vamos a buscar que alcanza el nivel 2 de la habilidad de ejercicio físico pues vete a hacer voting nada mejor que hacer voting temprano invocar los elementos y leños gritar palabras vamos por aquí ir a hacer voting vete a hacer voting esperemos que vengan los de la limpieza porque pues los contrataron y nada que ver yo no veo que vienen a limpiar y la casa cada día sigue en un desastre así que si no la van a tener que limpiar ellos porque pues se les está acumulando cada día el sucio bueno pues nos encontramos por aquí y estamos disfrutando por aquí con Mauro de ¿verdad? subir la habilidad de hoy voy a utilizar la cámara la habilidad de ejercicio voy a utilizar la cámara así porque pues me encanta cuando están así como los sin 3 que es poder moverla así pero tengo un dolor en un brazo que prefiero entonces solo subir y bajar porque el brazo no me deja en paz bueno pues por aquí está nublado así que por eso es que se ve oscuro porque está nublado miren esto pero déjenme un momento yo tengo que disfrutarme en este momento vamos aquí a mirar a esta chica a la dueña de que ella es la dueña de tienda de horticultura ah ok si en Villagallina la bolsona y el del banner de culoprieto ella es Agatha en culoprieto aquí la tenemos ay pero no dejes de tocar porque quiero escucharte así que Mauro se paró aquí para escucharla pero señora es posible que se ponga ahora a hacer otra cosa pues vete porque pues la chica ya termino sigue entonces tu rumbo por aquí vamos a seguir entonces el rumbo con él pues se ve nublado porque el día está así nubladito nubladito miren las sombras de árbol que linda se veía ahí miren el tron miren esa guagua que pasa ay me gusta el ambiente por lo menos como se ven las calles por aquí ay yo espero que los sim 5 sea un juego bien lleno de vida con muchísimas interacciones con muchísimas cosas para hacer que sea un mundo de disfrute de que podamos disfrutar de todo y hacer de todo y que las todo cambie o sea no quiten las cosas buenas que había en los sim 2 que regresen todas esas cosas buenas que había en los sim 2 las cosas buenas de los sim 3 las cosas buenas de los sim 4 que hagan una mezcla de todo lo bueno de todo lo bueno y podamos disfrutar bueno vamos entonces a ver si por aquí este señor se pone aquí a hablar con esta señora porque necesita interacción social urgente así que mauro vamos a ayudarte porque no puede ser que estés en depresión sin compartir ella también está haciendo ejercicio hola mucho gusto le gusta hacer ejercicios como a mi así que vamos a contarle una historia increíble a esta señora pero no empiezas a quedarte mauro porque que mala impresión tú le vas a dar a la señora esto está mejor cuéntale una historia que la sorprenda increíble para que se entretengan ahí hablando un buen rato pues sí espero que los sim 5 tengan muchísimas cosas interesantísimas y los sim sean más lindos que estos porque de verdad que pues yo me enamoré de las gráficas del sim 4 miren parece que he acabado por aquí serán 72 vamos a ver si de verdad este limpiaste bien porque la casa está asquerosa compartir teorías conspiratorias vamos a ver porque eres paranoico vamos a compartir por aquí un rumor vamos a compartir esa historia le está diciendo escuchaste lo que dijeron en internet esa noticia vamos por aquí de una teoría conspiratoria sigue hablándole estuve investigando y creo que y creo que ya van a coger la persona que era la que estaba haciendo el daño por allá en Stranger Villes una planta mala una planta mala vamos por aquí a hablar de que hablar bueno vamos a buscar por aquí conocer a esta persona vamos a hablar de actividades vamos a hablar de bueno ya hemos compartido teorías conspiratorias vamos entonces a tener una conversación profunda porque Mauro necesita ver urgentemente vamos a ver que tienes este Tufu está aquí que le pasa a Tufu bueno como está cerca de la casa vamos a dejar a la señora ya a preguntarle a Tufu que es lo que le pasa a bañarte Tufu a conocerte mejor Tufu y a ver si nos limpiaron bien la casa así que mira por aquí tenía una persona para hablar y otra persona para hablar y se me han ido pero no importa seguimos seguimos porque vamos cada día buscando que hacer dentro de los sin cuatro y pues estoy emocionada con los sin cuatro bueno me apasionan yo me enamoré como les iba diciendo de los sin cuatro este los sin cuatro no es ahora como salió al principio que al principio era un poco como que si me gustó muchísimo pero como que le faltaban tantas cosas pero ahora pues yo creo que tienen muchísimas cosas buenas y pues este las gráficas ni se digan pero lo que era la jugabilidad del sin do y del sin tre no puede faltar así que entonces como han mejorado bastante los sin cuatro este ahora es como que un poco muchísimo más quiero decir divertido jugar con los sin cuatro por lo menos creando historias o jugando game play cumpliendo sueños tofu necesita ir a hacer sus necesidades vamos vamos entonces a que hagas tus necesidades vete y vamos a supervisar la casa pues si pues si amo los sin cuatro como serán los sin cinco esa es mi pregunta todo el tiempo que traerán los sin cinco que veremos que cosas pasarán vamos a bañarlo y después que vaya a ser sus necesidades tofu no vayas a hacer tus necesidades dentro de la bañera por favor vamos a darle aquí rápido para que pues tofu se sienta bien porque necesitaba un buen baño estaba sucio bueno y este chico pues se entretiene Dylan ha conocido a Manolo en el colegio mándalos a sus necesidades no no me salpiques por favor limpia de esto limpia de esto antes que te vea este vea este Diana esto porque pues si no van a regañar a la que hace la limpieza y creo que limpio veo la casa limpia ya no veo los conejitos ni los polvos ni nada así que pues muy bien hizo muy buena limpieza te ganaste es el dinero porque si no pues bueno pues entonces con este chico que deseos tu tienes en este momento bailar con la música del equipo y mirar las nubes con Dylan Bermonte Dylan no esta aqui asi que pues vamonos aqui a bailar un ratito um musica cual es la musica que te gusta pero ponte a limpiar porque no limpias eso que tienes se ha quedado frizado Mauro en este momento ha llegado la vecina una de las de las que conocio en el no es vecina que conocio en el en el centro de reuniones pero no bueno creo que este chico se me ha frizado ahora mismo bueno al fin lo logré estuvo un rato aqui estuvo un rato aqui tras camara intentando que lo limpiara y no vamos a atender a la vecina porque el no se lleva mucho con ella aunque son amigos pero pues no tienen buena compatibilidad pero en este momento lo esta muy ocupado asi que vamos a dejarlo tranquilo vienes mas adelante yo te mande a ti hacer las necesidades le dice Mauro y porque no vas vete a hacer tus necesidades esto fue vamos a ver que mas el quiere ok pusimos aqui bailar con la musica y lo que voy a investigar ahora es en super feliz si es que lo puedo agarrar que musica es la que te gusta la pop pues vamos a poner musica pop música pop para tu oidos para alegrarte la vida porque es la que la que le gusta y vete a bailar un rato entonces ya esta seco no tienes que quedarte ahí tanto tampoco y pues vieron el charco no se limpia debe ser un bus no se limpia el charco se ha quedado el charco ahí no me importa si se queda deja de estar frizado se ha frizado creo que son bus hubo una actualización porque vienen unos kits nuevos creo que salen el jueves estoy grabando este video miércoles a las 9 y 56 de la noche y creo que el jueves es que salen los kits te han atraído hoy a casa y pues este como hubo una pequeña actualización pues creo que a lo mejor hay bus y eso hola como estas porque te vas que haces aquí sola con mi marido le dice ella no me dejo entrar tranquila bueno vamos entonces con esta chica a que se de una ducha porque acaba de llegar de trabajar quítate ese cansancio del cuerpo pero porque vas a ir con la bicicleta al baño y tú ay este chico tiene hambre vamos a comer su sándwich por aquí a lo que la madre cocina tomate una comida en microondas puedes hacerte por aquí unos rollitos de pizza de pepperoni mauro venga acá yo sé que ya bailaste vamos a coger la ropa y guardarla porque es que Diana se ha olvidado de coger la ropa cogerla tú ha subido de habilidad de bailar creo que verdad vaya día de trabajo Ryan ha vuelto a casa y ha ganado 378 que bueno pero tú vas a seguir insistiendo que no que no quiere dijo él se va a buscar un problema con Diana eres como este huelguista y oportunidad de fiesta perdida lo segundo peor tras no asistir a una fiesta es oír hablar de todas las fabulosas huelgas huelgas que se han perdido ay mauro perdóname pero es que vete a bañar vete a bañar para que te desestreses por aquí pero pero y que es esto suelta eso ve a darte una ducha pero deje eso ahí tranquila no te montes en la bicicleta déjala ahí por favor que afán de montarse en la bicicleta después se queda atascada miren esto ve caminando no necesitas la bicicleta bueno Ryan vamos a ver por aquí ver monte este está disfrutando de la buena música él por aquí cámbiate de atuendo ven acá está coqueto bueno pues hoy era el día libre de mauro así que estuvimos con mauro en este episodio los demás estuvieron trabajando haciendo sus sus cosas en el trabajo fregate este charco porque te dejaron la casa limpia ay espérate antes que fregues el charco que total creo que se va a quedar igual tómate la medicina se me olvidó el de la medicina del inventario Diana trabajaste sin tomar del medicamento ahí está muy enferma Diana pobrecita pobre Diana Diana ha tomado su medicina así que ha conseguido combatir su resfriado y pues me voy porque se me ha acabado el tiempo por hoy así que pues hemos estado con los vermontes hemos visto a mauro conoció una señora y pues como es paranoico le empezó a hablar de las conspiraciones ¿verdad que sí? así que entonces estuve investigando eso era lo que hacía en la computadora investigando por ahí las cosas que habían ocultas mira tiene ganas de ir al baño vete al baño tú también y pues hizo más amistad con Tofu lo baño lo puso lindo y hermoso olorosito y pues los demás estuvieron pues trabajando y este Dylan estudiando pues nos vamos a ver entonces en una próxima